Cumbia Ae, timbalero, baila conmigo entre el sol Ae, timbalero, este es la cumbia del sol Ae, timbalero, baila conmigo entre el sol Ae, timbalero, este es la cumbia del sol Ae, timbalero, el sol Ae, timbalero, baila conmigo entre el sol Ae, timbalero, este es la cumbia del sol Ae, timbalero, baila conmigo entre el sol Ae, timbalero, este es la cumbia del sol Ae, timbalero, baila conmigo entre el sol Ae, timbalero, baila conmigo entre el sol Ae, timbalero, este es la cumbia del sol Ae, timbalero, baila conmigo entre el sol Ae, timbalero, este es la cumbia del sol Ae, timbalero, baila conmigo entre el sol